Podrían haber quedado pegado, ¿no? Con los cables y demás. La pregunta es, Leo. Sí. El club tiene, digamos, como la autoridad para decir, hago esto, ¿cierto? Claro. ¿Pero tiene que pedir permiso? Pero por supuesto. Acá hay una situación, voy a contar cronológicamente cómo se da. El jueves pasado, Angelisi, anuncia que iban a hacer, antes de este partido de Ante Riven, el monumentado, un entrenamiento a puertas abiertas, como se dio ayer. Para poder hacerlo, necesita la autorización del Ministerio de Seguridad. Es decir, no termino de entender lo que expresa Burrich, porque no se hace cargo de su parte. El martes a mí me contaron que Boca fue autorizado. Autorizado por la propia Ministra de Seguridad, digamos, por la gente que... Exactamente, por el Ministerio. El Ministerio autorizó que Boca pudiera... Boca no puede abrir las puertas así, porque sí, para 50.000 personas. ¿Y quién se hace cargo de la seguridad? Y bueno, en parte... ¿Boca? No, en parte el Ministerio de la Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que montar un operativo para un evento como... Porque es un evento este, de 50.000 espectadores, y Boca con su seguridad privada. Fallan los dos, en todo caso. No es que falla Boca, nada más. Falla el Ministerio de Seguridad también. O sea, cada uno tiene que aportar la seguridad y entre todos, controlar, digamos... Ahora, es que yo les repito, Boca no podía abrir las puertas si la autorización no estaba, y a mí me consta de la autorización del Ministerio de Seguridad, llegó el martes. Entonces, si el Ministerio autoriza esto, también tiene que montar un operativo de seguridad, que esté acorde... La única manera, digamos, de que la gente que entre en su total capacidad... Porque es obvio que Boca iba a llenar la cancha y le va a superar, es obvio, ¿no? Ahora, si vos lo hacés con ticket, previamente, le entregamos un ticket a cada uno, gratis, lo que sea, ¿sabés que solamente pueden entrar esas personas? Le entregaste 50.000 tickets, entran 50.000 y punto, y no va a pasar esto. Sí, eso es cierto. O sea, ser un poco más ordenados. O sea, la idea fue buena. A mí... Sí, está buenísimo. Yo estuve ayer ahí, hice un móvil para el canal, y me pareció que estaba muy piola la idea, que la gente de Boca habitualmente no puede ir porque no es socio, porque no tiene la chance de entrar a la bombonera, fue un acontecimiento único para ellos. Buenísima la idea, pero muy mal aplicada. Muy mal organizada. Pero que se hagan cargo todos, no echarle la culpa solamente a Boca. Bien, vamos a esperar hasta el mediodía, porque se supone que al mediodía levantarían la clausura del estadio, porque tené en cuenta que si Boca sale campeón... ¿Te acordás que querían evitar que vayan al obelisco y hacer el festejo con los jugadores dentro de la cancha? Sí. Si está clausurado no pueden entrar la gente. Claro, el tema es si no se levanta la clausura y Boca sale campeón de la Copa Libertadores, ¿a dónde van a festejar? ¿No puede ir al obelisco? ¿No puede ir a la bombonera? ¿Qué hacemos con la gente de Boca? ¿No puede ir a la bombonera? ¿No puede ir a la bombonera?